La app ya la puede descargar en Play Store. La Chispa TV. ¡Uy! ¡Uy! ¡Los indios! ¡Esto es... ¡La Chispa Radio Show! Yo ser jefe de la tribu. Yo ser la hembra de la tribu. Yo ser Mampula. Yo ser Mampula. Se te va a dar esta noche. ¿Dónde está el menordomo? ¿Dónde? Yo ser la patora. ¡Oh! ¿Ahora sí es patora? Sí, ahora sí. ¿Y aquí entra de acá? ¿Dotora? La doctora. Pero voy a evangelizar la pastora. Gran pelo amarillo. Rubio, ¿por qué empezamos? Rubio, ¿por qué? ¿Cómo va a ser cara pálida? ¿Qué es el bullying a mí? ¿Qué es lo que está pasando? Siempre con bullying. No importa cómo llamarnos. Todos comemos a son claribel. ¡Ey! Es así, es así. Me enfrie con la señora. Pero el rubio tiene como una camisita hoy, como tan chula, como así, como tipo. De ángeles. Pero que no original. Porque los indios están con la cabeza para abajo. Y la camisa tiene ángeles y en el pantalón tiene demonios. Claro, monedos. Esa es una pintura de Bollero, de Rafael o de quién. Esa es de Rafael, un pintor que se vio a través de mi casa. Pongámonos en serio, vamos para esta vaina. Dele para allá. Adelante, hermano, ¿de qué vamos a hablar en el día de hoy? Hay una anécdota famosísima y fue de un británico que fue a una colonia, una tribu, por África. Y el tipo, una de esas tribus se puso bruto con él, con una lanza. Y el tipo, ah, se sacó un revuelve, un solo fuetazo. Y dice la chamaquita, ya tengo la idea, de que, abuelo, pero ese hombre sí es educado. ¿Por qué? Porque, mira, lo mató y no se lo comió. El hombre blanco sí es educado. Bueno, señores, vamos a comenzar hoy con nuestro top 7 de las tribus más peligrosas de todo el planeta Tierra. Las tribus más peligrosas. Existen y están ahí. Todavía hay tribus. Sí, sí. De hecho, yo catalogo a la tribu de nosotros como seres humanos, los modernos, la más peligrosa de todas. Pero ya es un tema de otras asuntos. Somos los más peligrosos. La generación. Y comenzamos con el número... ¡Siete! Sí. En el número 7 nos llega a unas tribus que son un tanto peligrosas. ¿Y por qué tú me miras si te saboreas? Porque tú pareces como esa tribu de por allá. ¿De verdad? Sí, tenemos la tribu Coruguay. La tribu Coruguay, aproximadamente, dicen los antropólogos, que son aproximadamente unas 3.000 personas actualmente. Ellos residen en el sur, en el suroeste de Papúa. Y son unas tribus que mayormente... ¿De Papúa? Sí, de Papúa. Creo que ya me ubiqué. Sí. No, pero Papúa, Nueva Guinea es otro punto. Y el suroeste de Papúa es otro punto diferente. Entonces, esta tribu pertenece al suroeste de Papúa. De hecho, se da a conocer estas tribus en la década de los años 70, porque tuvo una relevancia. O sea, el primer contacto con ellos surge en esta época. Y más adelante, ellos comienzan a mudarse en áreas mucho más civilizadas, representando un peligro para muchas personas de las zonas aledañas. Que dicen que se han dado prácticas, un tanto sutiles, y también que son agresivos al punto de llegar a quitarle la vida a cualquier persona. Entonces, cuando los exploradores continúan mirando la situación, lo que hace es que les recomiendan a los pueblos aledaños, a estas aldeas de estas tribus, que se vayan mudando un poquito más a los pueblos, porque ellos siguen expandiéndose hasta el día de hoy. Entonces, estas tribus nos quedan nosotros en el séptimo puesto como de las tribus más peligrosas. Y es porque están tomando territorio que no les pertenece a las urbes, y han hecho que personas que viven en la urbe comiencen a retroceder. Ok. Tú dices que son como aproximadamente 3.000 personas que participan. 3.000 personas. Eso es lo que se especula por parte de los antropólogos. Pero no pueden determinar una cifra en específico, porque acercarse mucho a ellos también sería como un tanto medio conflictivo. Es siempre para acá que vamos a contarlos. Y nuestro número... ¡Seis! En nuestro número seis nos llega... Yo traigo un tipo por allá que parecía como de barro. ¿De barro? Nos llega la tribu de los hombres de barro. Hombres de barro. Hombres de barro. Y esta tribu es originaria de Papúa, Nueva Guinea, como dice nuestra doctora Emperatriz. Los antropólogos tienen varias expresiones de sus orígenes porque no lo tienen sumamente claro. Porque son pueblos triviales y muy antiquísimos. O sea, que se adentran en esas zonas aledañas y en esos desiertos de Papúa, Nueva Guinea. Lo que sí se puede apreciar en esta tribu es que ellos se revisten completamente como si fuesen de barro, un lodo. He visto eso. Sí, de color amarillento, como un poquito claro. Y también los particulares que usan unas máscaras que son escalofriantes. Una máscara bien grande que se parecen... Cuando tú vas a la botánica que tú ves a L. Gua. Oh, que se le llaman a L. Gua. Se le parecen un flow como a L. Gua. ¿Y las caretas, las máscaras, las hacen ellos mismos? Sí, las fabrican ellos mismos. ¿A esto te parece un chingal de Gua? Sí, realmente sí. De hecho, sí. Pruca elébelo, me voy a prendérselo a L. Gua. ¿Poseen armas o qué? Ellos el lodo para traerte tu chiguete. Ah, ok. Eso es lo que es. ¿Y lo tienen todo de barro? Claro, verdad. Se sigue reproduciendo, dice que no, que no es de barro, ¿no? Porque por algo están ellos, ¿verdad que sí? Yeah, yeah. Pero, pero, el puesto número 6 de los caminantes de barro nos abre las puertas al top número... ¡Cinco! El top número 5 nos llega a un pueblo un tanto fantasmagórico y es de la zona donde estaba por allá una muchacha que nosotros conocemos o que está por allá todavía. ¿Quién? Los pueblos de Hawái. Hawái. Y esta tribu se llaman caminantes nocturnos. ¿Caminantes nocturnos? Caminantes nocturnos. Eso suena peligroso. Sí, muy peligroso. Por el caminante noche. De hecho... Una de las mejores series que ha producido HBO, que es Juego de Tronos, hablaba sobre los caminantes nocturnos. Sí. Y eran terribles. Entonces, cuenta la leyenda sobre caminantes nocturnos que ellos, de hecho, son la representación de los antiguos espíritus de los guerreros fallecidos de Hawái en combates. O sea, verlo es sumamente difícil porque ellos se levantan y comienzan sus danzas en las noches en los campos hawaianos, siendo cuando se levantan los caballeros una representación digna de esos fantasmas antiquísimos. Y también dicen que son guerreros natos. Y también fuera parte de ser guerreros natos, portan lanzas, portan también otros utensilios también que son muy peligrosos y sobre todo llevan tambores de guerra. Sí, cada uno de ellos tiene sus propias costumbres y sus propias... Que solamente la música ya te aterroriza, de alguna forma. Llevan tambores de guerra y son particularmente muy difíciles de ver porque el mismo gobierno tiene también un área protegida para estas personas para que no se contagien con ciertas enfermedades que nosotros podemos transmitirle a ellos. Que fue lo que sucedió justamente cuando llegó este muchacho a México en 1521, Hernán Cortés, con unos africanos que le transmitieron la viruela y ya tú sabes lo que acabó eso. Se acabó. 21 millones de aborígenes fueron exterminados completamente. Entonces, esta es la tribu número 5. Los caminantes nocturnos son muy peligrosos. Entonces, nos abre la puerta al top número... ¡Cuatro! O sea, cuatro, cuatro. El top número cuatro, aquí ya la cosa se comienza a ponerse un poquito más intrigante, interesante y más agresiva. A ver... Nos viene una tribu de un país que nos va quizá a sorprender mucho a nosotros porque es un país muy religioso y esta tribu es llamada tribu Agor. Agor. La tribu Agor son una tribu practicante del hinduismo, pero no el hinduismo octodoso, sino más bien un hinduismo particular que tiene mayormente como características el culto exagerado a la muerte. Cuando hablo del culto exagerado a la muerte, a través de ciertas prácticas religiosas que no se ven en ninguna parte del planeta, no se ven en ningún tipo de religión, y es que en la India hay ciertas prácticas que arrojan los muertos a riesgos ganjes. Entonces, ¿qué hacen estas tribus aledañas? Estas tribus, cuando ven los cuerpos flotando por el río Ganges, ellos toman los cuerpos y los canibalizan, o sea, los comen. ¡Ay, el guau! Los comen y también, aparte de eso, también tienen una gran reverencia a los cráneos humanos y hacen cuencos para ellos beber agua y hacen cacerolas. ¡Muy lindo! Y también hacen otro tipo de cosas que no se describen, pero sí lo que se sabe es que tienen una fascinación tremendísima por la muerte. ¡Ay, qué tierno! Entonces, ellos se comen los cadáveres que van por los ríos. Para ellos, algo común. Sí, normal. Entonces, esta tribu Agor, que son practicantes del hinduismo, que esperemos que no lo veamos en esa práctica, porque cuando viene a ver uno, nosotros nos vamos. Ya tú sabes que nos abre la puerta al top número... ¡Tres! En el top número tres, no es un culto en específico, sino más bien es un nombre que se le da a cualquier ciudad primitiva que agarre y reverencie ya sea armamento militar de naciones del primer mundo. A esto se le llama punto cargo. Pero hay una tribu en particular que está localizada en la isla de Tana, que cada 15 de febrero tienen un ritual y ellos agarran e izan la bandera estadounidense a los más altos y le hacen un tributo al señor John Fruit. ¿John Fruit? Sí, el señor John Fruit fue un guerrero... Un frutero, un frutero. Eso mismo pensé yo, que era un frutero también. ¡Ay, es mi banana! Entonces, el señor Fruit... Ellos lo tienen como un símbolo de guerra, de origen norteamericano, y lo que ellos hacen estos días es que comienzan a elaborar en los montes un sinnúmero de pistas de aterrizaje diferentes para, esperando, la representación de que los espíritus lleguen y aterricen esas pistas de aterrizaje y le obsequien nuevamente ese tipo de armamentos que vienen del primer mundo, porque ellos tienen una reverencia por los países que tienen armamentos del primer mundo. Entonces, ellos hacen esto en la isla de Tana y lo hacen un 15 de febrero. Ahora, no hay un registro de que sean peligrosos, todavía es el momento, porque los antropólogos no se han entrado todavía, pero sí se sabe, y cae en la categoría de top número 3, porque son sumamente fanáticos y extremos en su totalidad. O sea, cuando tú tomas esas características de fanatismo y extremismo, ¿qué es lo que te puede dar eso? Claro. Esa es la tribu que usan armas, ¿no? Que le tiran el arma de lejos, en paracaídas y eso. Exactamente. Ya tú sabes de qué yo estoy hablando. Ese se llama Punto Cargo, que realmente no es una tribu en particular, pero mayormente en la isla de Tana se concentra un grupo que hace reverencia y el 15 de febrero, como señalé, hizo la bandera norteamericana y le hacen reverencia a ese soldado caído llamado John Fruit. Entonces, tenemos ahí unas mentes macabras. Entonces, el tribu cargo nos abre la puerta al cargo número 2. Bueno. Bueno, señores. Aquí se pone la cosa ya un poquito más seria. Y es que en el puesto número 2, nuestro querido continente americano no podía quedarse en el top. En el estado de Nueva York hay muchísimas tribus que le llaman Ganga. Ganga. ¿Y el Ganga en el estado? Me llega una tribus que practica el endocanibalismo. ¿El qué? ¿El qué? El endocanibalismo. El endocanibalismo. El endocanibalismo. El endocanibalismo. El endocanibalismo. El endocanibalismo. Siempre de mente enferma. Me gusta eso. Es que esa cabeza siempre está morbosa. Claro, ya te gusta eso. Oye, el endocanibalismo es una práctica de canibalizar los cuerpos, pero a partir de los tres días de que este cuerpo haya aparecido. Cuando ya no tiene orejas. ¿Descompuesto? No, descompuesto. Las orejas se quedan al otro día. O sea, a profito ya. O sea, luego de que pasan estos tres días que el cuerpo comienza a hincharse, que ya comienza a descomponerse. Exótico. Entonces ellos agarran y desentierran ese cuerpo. Entonces lo introducen en una gran cacerola gigante. Ay, qué belleza. Es aquí donde comienza es realmente el banquete. No, hombre. ¿De verdad? Sí, que comienza el banquete. ¿Cómo sabemos de esta tribu? Sabemos de esta tribu gracias a los primeros recolectores de caucho y también a los franciscanos que fueron los primeros que llegaron a inicios del siglo XX y nos dan a conocer esta tribu. Ahora, ellos toman de esos cuerpos después de los tres días con el endocanibalismo y lo que hacen es que consumen sus órganos internos, dejando ya la piel y lo que es el pelo para que se descomponga de forma natural. Pero tú te imaginas de que yo el mate y ya era... ¿Y qué hacen con el miedo? Vamos, ready, va, vamos, va. Estas son claribas encima. Y que mira, tú no tienes un páncreas por ahí, por favor, consígueme, ¿no? Ay, Dios mío. Dame dos libras de páncreas para llevar. ¿O de hígado? Y aproximadamente... No, tú te imaginas que... Te bofe. Tú te imaginas que haya una carnicería ahí. Sí. En donde, como tú dices, alguien llega, óyeme, dame tripita hoy, por favor. Yo compraría una sola cosa. El corazón. No, no. El mío, yo sé. El mío. Tú sabes lo que te compraría ya. Los calentos. De que la razón por la que de que Aries es racismo todavía, de parte de los blancos, de que... De que... ¿Te viste una imagen que está el tiempo atrás? De que ya entendéis de que la razón de calentos. Entonces, señores, de esta tribu actualmente se especula que hay unos 1700 personas participantes de esta tribu. Menos. Pero, pero... Que otras. Con la llegada de los recolectores de caucho, lo obligaron a ellos a adentrarse un poquito más a las profundidades de la selva, cerca de las cabeceras de los ríos. Y actualmente es prácticamente imposible el contacto con ellos. ¿Tú sabes lo grande que es la Amazona? Sí, muy grande. Eso es inmenso. Yo me recuerdo que el otro día... ¿Tú fuiste? Yo fui en la mente y regresé y tú aquí ahora mismo a la chispa. Ok, sal de ese cuerpo y pedazón. Sí, oye, es tan grande que el tiempo atrás yo me recuerdo que se me van a dar unos incendios forestales por allá y decían que cada minuto se quemaba el terreno aproximadamente a tres campos de fútbol. Wow. Cada minuto. Y eso duró días y días y días. Esto puede ser la inmensidad de eso. Tú dices, coño, tres campos de fútbol cada minuto por días y días y no se acaba como que era el terreno. Vamos a una gira para allá, para el Amazonas. No, yo no quiero. Entonces, ya partiendo desde el punto de que estos son los números dos, nos vamos con unos vecinos que están por ahí cerca y llegamos unos vecinos que están cerca. Esos son los números ¡Uno! La composición... Repítelo. ¿Qué son qué? Número ¡Uno! ¿Qué son qué de nosotros? Vecinos. Las vecinas de nosotros. Muchachos. No, pero vecinos de la gente de Brasil. Ah, está bien, está bien. Está bien. Oye, me trae tu mente aquí. Está tranquila. Mi mente está aquí. Ok. Saludos a toda la gente de Brasil que nos ve. Cuídense por favor. La cuca la tiene en otro lugar, pero la mente está aquí. Por eso yo te quiero tanto a ti. La cuca la paja. Porque tú sabes cómo yo me descuartizo de vez en cuando. Ya de una parte allá y otra parte aquí. Bueno, ¿cómo que yo sé? Aclara, aclara eso. Eres tú que lo voy a editar, tú me voy a borrar eso. Yo fuera tú y me centra en un paro. Madre en Perú. De Perú. Madre en Perú. Yo estudio con muchos amigos que son peruanos. Esos vinieron huyendo de allá. Yo tengo amigos peruanos. Esos vinieron todos huyendo de allá. Vecinos míos. Saludos para mi amigo John que es peruano. Ten en cuenta que esa gente andan con los cubiertos en los vecinos. Con los cubiertos en los vecinos. Y no es para comer. Para comer. Vamos a ver, carajo. Entonces nos llega la tribu Omahuaca. Omahuaca. Sí, originario del Perú. Omahuaca, caca. Oye, cuando nos viene a ver Shakira, llega de manda por ti, está tranquila. Ahora me parece un ciudadano de esos de Omahuaca de que una demanda para Shakira porque nos cogió el tema a nosotros. Y ahora la tribu Omahuaca no son originarios del Perú. De hecho, hay una historia fabulosa sobre la tribu llamada Ache. Que realmente ya es una tribu desaparecida pero para mi entender fue la tribu más terrible y peligrosa que existió. Ache. La tribu Ache. La ferretería de allá yo la conozco. De ahí viene eso. La ferretería Ache. Que de hecho hay una historia curiosa sobre deyecciones de excremento. ¿De qué? Deyecciones de excremento. Inyecciones. Deyecciones. Deyecciones. Deyecciones de excremento. Que es lo contrario. Exacto. Y es que lo que pasa con la tribu Ache era que eran tan severos y tan drásticos que cualquier persona que mostrar un símbolo de debilidad a las mujeres embarazadas que no podían caminar para abajo le daban. Los tipos que... Pero para comerse, ¿verdad? Sí, pero no, pues no podía despediciarse porque eran recasadores, cazadores y recolectores, perdón, eran. Entonces, todo lo que... ¿Tú te imaginas esa ley aquí en Nueva York? Dios mío. Y que, ok, Rosemary está enfermita, bueno, acechando a Rosemary para los papas comándola. Ay, Dios mío. Yo me comería a tanta gente que no me salió a callarte. Yo relajando, cuando tú dijiste que tiene los cubiertos en los bolsillos, yo estoy pensando como vivo en Nueva York y cuando yo cojo el tren uno tiene que estar mal, pero yo no estoy pensando que era lítiramente para comerse la gente. ¿Caníbal? No es la policía, es el banquete. Óyeme, lo particular de esta tribu es que también son caníbales, son caníbales. Caníbales. Y son caníbales a un punto más asqueroso y despiadado que la tribu que hablamos anteriormente. Porque estos, después de hacer el funerario y enterrar los cuerpos, los desentierran al mes. ¡Wow! ¡Al mes! Pero qué exótico. Oye, qué rico. Qué exótico. Pero ellos lo que van a comer ratones. No, lo dejan cocinar. No, porque ellos... Enterrados. Ellos lo que hacen es que agarra y toma las propiedades de los probióticos por la fermentación. ¡Wow! ¡Qué sumanífico! Y ¿por qué? Porque ellos tienen la creencia... Donde está la espumita, sí. Sí, sí. Tienen la creencia particular de que ellos consumiendo las carnes de estos cuerpos ya en estado de putrafación extrema después de un mes. ¡No es mejor! Ellos pueden conservar dentro de sus propios cuerpos las almas de los difuntos partidos. Oye... Y no morir ni envejecer. ¿Tú te imaginas? ¿Eh? ¿Ustedes se imaginan un gas de esa gente? No morir ni envejecer. Entonces, esos son los caníbales. Eso no pueden ni orinar. Oye, esos son los caníbales. ¿Verdad que sí? Sí. Los locos son otros. Digamos que sí. Entonces, después de un mes lo colocan en una cacerola sumamente gigante. ¡Wow! Y eso es para echar por lo menos tres, cuatro y cinco cuerpos al mes a la misma vez. ¡Ay, qué asúdico! Y ahí disfrutan de ese estofado bacanísimo. ¡Qué elegante! Pero tú sabes que tú estás como muy chivirica. Yo tengo aquí la tribu número cero para ti. ¿Sabes cuál es la tribu número cero? ¿La cero cero? La cero cero. ¿Cuál es? Son la tribu de los brazos y tú estás loco porque me le calengo. ¡No fui! El show número uno de New York.